Visita una vez a la semana con nuestros familiares durante tres horas en el domicilio Espacio Circus Natural, sino que también hemos vivido en carne propia la tortura de los funcionarios del Estado. Como muestra ha ocurrido, el 8 de octubre del 2010, profesionales del Servicio Médico Legal, más agentes del abogado tipo CAR y gendarmes, trajeron violentamente muestras de ADN a cada uno de los imputados para ser contrastadas con las muestras recogidas en los lugares de los bombazos. Esta prueba científica, entre domina, no arrojó ninguna relación entre nosotros y no ha llevado los lugares de los sucesos. Por otro lado, somos efectivos de cómo las evidencias almacenadas en las carretas investigativas solo se afirman en cómpicas policiales basadas en amistades, lazos familiares o concurrencia a marchas públicas, actividades culturales y tocadas. Y aún así, en el continuo supuesto, cabe señalar que entre todos los imputados no los conocíamos hasta el día de nuestra detención, por lo que es imposible que conformemos a una supuesta asociación terrorista, menos aún una organización. Cabe señalar que en ninguno de los allanamientos realizados encontró ningún tipo de evidencias ni material para la fabricación de artefactos explosivos. Tampoco existen pruebas de artelares o filmográficas que invulgen a ninguno de los imputados. Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas, intervenciones telefónicas, nuestros abogados, la continua utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos, como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliadas. Y por todo lo anteriormente expuesto, hemos decidido comenzar una huelga de arte de carácter líquida desde las cero horas del 21 de febrero de 2011, exigiendo libertad inmediata, término de montaje jurídico-policial, firma la ley antiterrorista de edad de la dictadura y perfeccionada por la democracia, firma los plazos investigativos y realización inmediata del juicio oculto, no más montaje mediático, jurídico y policial, libertad por los presos políticos chilenos y macuchas. Santiago, 21 de febrero de 2011. Hoy siguen en huelga de hambre, ya estamos en el tercer día de huelga de hambre, de los compañeros que están en el MAS y los dos compañeros que están en el COF. Hoy día, después ingresan los compañeros a los cuales se les fue revocada su libertad, que hoy día de detención, no, de arresto domiciliario. Comenzando la huelga de hambre, Omar, y me parece que ahora inició el comienzo, en este momento. Así que esto continúa así, y seguimos firmes, y esperamos la próxima audiencia, porque se va a demostrar que esto todo es un montaje, y es solamente un show. Así que en fuerza no podemos, en fuerza en fuerza para todos. ¡Aplausos! 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 Gracias.